Titulares de hoy en Latinoamérica al Día La Casa Blanca de Obama está inmersa en los asuntos de Hunter, dicen legisladores republicanos La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jampier, fue instada por reporteros que criticaron la respuesta de Joe Joe obtiene el primer oponente de las primarias demócratas de 2024 Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los republicanos de la Cámara exigen acceso a los registros de comunicación entre el hijo de Joe Hunter y la Casa Blanca de Obama El principal republicano en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes presionó a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para obtener información sobre los negocios en el extranjero de Hunter acusando a la Casa Blanca de frustrar la investigación del panel para proteger a Joe, informó un medio El representante James Kummer de Kentucky afirmó en una carta a Yellen que la administración de Joe puede estar impidiendo la publicación de informes de actividades relacionadas con Hunter Los informes conocidos como SAR son generados por bancos que marcan transacciones grandes y están destinados a protegerse contra otros hechos negativos, agregó el medio La administración de Joe está restringiendo el acceso del Congreso a los SAR y los republicanos del Comité están investigando si este cambio en la política de larga data está motivado por los esfuerzos para proteger del escrutinio a Hunter y potencialmente a Joe, escribió Kummer Aunque el Comité pidió documentos e información a más tardar el 8 de julio del 2022 el Departamento del Tesoro no ha proporcionado documentos ni información Antes de eso, varios miembros republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara escribieron una carta y la enviaron a la administración de Joe exigiendo que se les diera acceso a todos los registros de comunicación entre Hunter y la Casa Blanca de Obama En la carta, los republicanos dijeron que Hunter debe ser investigado en medio de preocupaciones de que sigue lucrándose con el nombre de su padre Las conexiones de Hunter en toda la esfera de influencia de otro país ahora se han vuelto especialmente relevantes con los eventos que se suceden en esos países dijeron los republicanos en el Comité de Supervisión de la Cámara Los tratos de Hunter no han pasado desapercibidos y una investigación del Departamento de Justicia DOJ iniciada bajo la administración de Obama se ha ampliado para incluir una amplia variedad de posibles incumplimientos Según el Times, Hunter está siendo investigado actualmente por el DOJ por posibles no cumplimientos de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y posible evasión fiscal dadas las relaciones comerciales extranjeras de Hunter en otros países y el panorama internacional actual nos preocupa si Hunter continúa beneficiándose de su condición de hijo de Joe así como los extranjeros pueden estar intentando lucrarse de tratos comerciales cuestionables Nara puede poseer documentos relevantes para esta investigación del mandato del entonces vicepresidente Joe dijeron La carta llama a Joe y lo insta de no decir la verdad sobre su participación en los negocios de Hunter Los legisladores dijeron que la evidencia ahora es clara de que no solo estaba al tanto sino que probablemente estuvo involucrado Ellos pidieron Primero Todos los documentos y comunicaciones entre la oficina ejecutiva de Joe o la oficina del vicepresidente y miembros o asociados de la familia de Joe que se refieran o relacionen con el país de Rus o Ucra desde el 20 de enero del 2009 hasta el 20 de enero del 2017 Segundo Todos los documentos y comunicaciones desde o dentro de la oficina ejecutiva de Joe o la oficina del vicepresidente que se refieran a Elena Baturina o Yuri Luskov del 20 de enero del 2009 al 20 de enero del 2017 Tercero Todos los documentos y comunicaciones bajo la custodia de Nara referentes o relacionados con Hunter y el país de Ucra o Hunter y el país de Rus Y cuarto Todos los documentos y comunicaciones entre la oficina del entonces vicepresidente Joe y cualquier empleado del departamento de estado que se refiera o se relacione con Hunter y sus tratos comerciales en esos países La familia de Joe se ha beneficiado durante décadas de los puestos de confianza pública de Joe De otro lado La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre fue instada por reporteros que criticaron la respuesta de la administración de Joe al incidente del tren sobre los hechos del tren en Ohio y cuestionaron por qué Joe no visitó el sitio de Palestina Oriental Su defensa se produjo el mismo día que el secretario de transporte Pete Woodhead visitó East Palestine, Ohio Visitó East Palestine, Ohio el lugar del descarrilamiento de un tren de Norfolk Southern el 3 de febrero que ha desatado un caos ambiental en la comunidad Woodhead se reunió con los líderes de la comunidad incluido el alcalde y el jefe de bomberos y recibió una actualización de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sobre su investigación explicó Jean-Pierre Jean-Pierre también dijo que el administrador de la Agencia de Protección Ambiental Michael Regan ordenó a Norfolk Southern limpiar su desorden y pagar o reembolsar todos los gastos si la empresa no lo hace la EPA dijo que hará que la empresa pague tres veces el costo de la limpieza que sea necesaria agregó cuando se le preguntó sobre el viaje de Joe a el país de Ucra la misma semana que el presidente patriota visitó la ciudad Jean-Pierre reiteró las declaraciones de que la administración se ha tomado la crisis en serio desde el primer día los reporteros señalaron que el alcalde de Palestina Oriental Trent Conagwai calificó la decisión de Joe de priorizar a otro país durante una aparición en un medio como informó un medio Joe dijo que no tenía planes de visitar personalmente el lugar del descarrilamiento del tren ya visitado por su secretario de tránsito Butcher al menos una docena de reporteros interrogaron a Jean-Pierre sobre por qué Joe no ha hecho un viaje a Palestina Oriental ella respondió enfatizando la seriedad con la que Joe toma el tema los equipos federales han estado en el terreno desde las 2 am hora estándar del este del 4 de febrero que es una vez más horas después del descarrilamiento que fue el 3 de febrero dijo Jean-Pierre han estado trabajando para responsabilizar a la compañía ferroviaria investigar el descarrilamiento monitorear el aire y el agua y han revisado más de 550 hogares la conferencia de prensa se produjo cuando la administración de Joe lidia con la reacción negativa de los funcionarios electos incluido el senador demócrata Joe Manchin de West Virginia que la instan de una respuesta lenta al incidente del 3 de febrero es inaceptable que un alto funcionario de la administración tardara casi dos semanas en aparecer dijo Manchin sobre la primera visita de Reagan el 16 de febrero el daño causado a Palestina Oriental y la región circundante es negativa y ya es hora de dar un paso al frente de otro lado Joe tiene su primer oponente en las primarias para la nominación demócrata a la presidencia aunque puede que no sea formidable Marianne Gilliamson que se considera a sí misma una líder de pensamiento espiritual anunció que volvería a competir por la nominación demócrata después de no poder regularla en 2020 no me postularía para presidente si no creyera que puedo contribuir a aprovechar la sensibilidad colectiva que creo que es nuestra mayor esperanza en este momento dijo a un medio las personas que dirigen el gobierno se dividen en dos categorías aquellos a los que no les importa arreglarlo o no tienen el coraje para arreglarlo y ninguna categoría debería estar dirigiendo este país dijo el candidato también opinó que los demócratas movieron a Carolina del Sur al primer lugar en el calendario de primarias como un esfuerzo por diseñar las primarias para Joey como puede afirmar ser un campeón de la democracia cuando su propio proceso es tan antidemocrático dijo ella lo que estamos experimentando en la última interacción de fuerzas que anteponen sus derechos de propiedad y sus ganancias económicas a corto plazo a la salud la seguridad y el bienestar de la mayoría de las personas otras generaciones se han opuesto a eso ahora es nuestro turno de hacer eso Joey recibió una ronda de noticias negativas a principios de esta semana después de que una encuesta de Harvard Caps encontrara que el patriota superara a Joey y a Kamala Harris en hipotéticos enfrentamientos en 2024 el 46% de los encuestados dijo que votaría por el patriota sobre Joey si los comicios de 2024 se celebraran hoy en comparación con el 41% que dijo que apoyaría a Joey Latinoamérica al día te conecta con la noticia